yo la raza aquí seguimos entre el grupo pero y aquí tengo el honor o el placer será las dos cosas de tener al grupo los giros de su honor a la gran doña mula doña por favor ya no soy señorita a partir de ayer sí sí recuerdo ayer fue no sé que se ríe a los ojos ayer desde ayer por eso vine ahora claro como toda una señora como una doña 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 señora no doña si sabes la diferencia yo soy doña doña señorita ayer a partir de ayer fui doña que bueno que bueno sinceramente te felicito y seguimos dándole duro duro al grupo que va compadre platíquenos un poquito a qué número se pueden comunicar con ustedes para contrataciones fiestas particulares ya lo agarras al güerito siempre agarras al más guapito verdad de cara tom 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 alejón esto es número 6 31 10 7 73 25 para contrataciones también hay con nuestro representante jesús valenzuela ahí también hay tan teléfono de ellos que parece al que aparece en su pantalla y redes sociales compadre redes sociales en facebook como giro de sonora número telefónico 6 8 6 6 31 10 7 7 3 25 31 10 31 10 no me acordé ellos son los giros de sonora fíjate nomás aquí me estaba platicando el señor que andaban donde aquí por méxico cuando vieron que hallaba está con ustedes claro yo eres de la cachucha si ya se me da mucho gusto verte que que traiga que te vengas más repuesto más sinceramente que toda la gente se entere que tiene que ya no había venido yo digo por eso me da gusto verte aquí porque donde quiera te topo pero bueno en fin aquí no te había visto y menos aquí viene acompañada del grupo claro que sí ay está de cara mande un saludo sí porque ya me está cayendo mal oye comadre aquí tiene una pregunta del paisano a ver por qué le dicen mula quiere saber oiga porque tiro patas voladoras sin tener lagartija sea un bochilero y sinceramente es comprobable a mí si me preguntan es mula sí y bronca también ya póngase atrás de mi oiga no pero lo voy a pegar pero va a ser así pues estaba todo el grupo de giro de sonora estaba haciendo filita y por ahí que y contigo se pongan de frente salud para toda la raza oye que te parece lo dejamos para irnos a bailar o van a vamos a música para cantar bailar tomar con qué realidad nos vamos a ir compadre algo muy regional de sonora esta cumbia que se llama vivas de pupa hay una cumbia sentirme en casa ahora sí no la echamos bailamos pues cómo se dice cómo se dice cómo se dice cómo dices no la echamos o bailamos cómo es no la echamos o le saca al gallina no yo no yo no gallina valena y ponedora yo soy los giros del sonora y nos vamos con esta cumbia cita no la echamos cuál es la cumbia viva techいます viva tech ¡Suscríbete!